buenas saludos amigos bienvenidos a un vídeo más de la casa del sensor nicaragua en esta ocasión estamos comenzando a trabajar en un escáner para un vehículo Toyota, vamos a ir directamente a la parte del motor, el SM el motor es un 2KD, Toyota Hilux 2011 vamos a ver si tenemos algún código de falla tenemos que no hay código de falla, vamos a ver aquí en los datos en vivo, los datos que podemos ver para hacer un diagnóstico a esta camioneta DTC no tenemos carga calculada, temperatura del refrigerante tenemos la presión manométrica en este momento en múltiple de admisión tenemos la velocidad de rotación de cigüeñal temperatura de aire de admisión tenemos aquí temperatura presión de combustible esta es la presión atmosférica y vamos a ver otros datos que tengan que ver con la parte de la inyección muy importante, los datos de la presión, de la temperatura que eso es lo que nos va a dar, digamos, los los datos de control que tienen que ver con lo que es la parte de la termodinámica recordemos que el motor diésel es un motor adiabático o sea, un motor completamente termodinámico que consta de unas condiciones ya sean de valores constantes como lo que es la parte de flujo, de masa lo que es la parte de temperatura lo que es la parte de compresión, verdad entonces vamos a ver aquí la inyección piloto inyección secundaria inyección principal son dos pilotos y una principal y una después de la inyección esto se mide en microsegundos tenemos piloto piloto dos inyección y after injection esto se mide en ángulo del cigüeñal crank angle el aprendizaje del volumen de inyección inyección feedback por inyector y la cantidad de inyección vamos a ver que más podemos ver aquí temperatura del combustible muy importante corriente aplicada a la válvula S6 que se ve datos del sensor de presión 2 y el target que vamos a tener aquí a la parte de riel de inyección y con eso creo que vamos a ver la verdad suficiente vamos a encender el vehículo y ver que tal se comporta gracias a todos los que nos ven a través de youtube todos nuestros amigos de youtube gracias por suscribirse por ver nuestros videos queremos crecer la comunidad por favor encendamos el vehículo bueno ahí tenemos el vehículo encendido y podemos ver aquí la temperatura del refrigerante vamos a llevarla por lo menos a lo más alto que podamos son vehículos que generalmente no se calientan tanto por favor aceriremos el vehículo a dos mil revoluciones y lo mantenemos muy importante que la temperatura siempre esté en sus rangos normales próximamente recursos sobre esto que estamos revisando todo esto que estamos viendo para mí muy interesante importante que nosotros vayamos dándole su lugar a la información técnica pero también toda la información teórica que existe sobre lo que es la parte de la termodinámica y los motores de diésel para poderlo comprender y también porque se toman en cuenta todas esas variables porque el fabricante toma en cuenta la temperatura, flujo, presiones ¿verdad? porque se toman en cuenta miren varios procesos se describen por el hecho de que una propiedad permanezca constante hay un sufijo que se usa que es el sufijo ISO para describir estos procesos por lo menos el proceso isotérmico es un proceso de temperatura constante el proceso isobálico es un proceso a presión constante y un proceso isocórico es un proceso a un volumen constante entonces ese es el principio de la inyección y el principio de funcionamiento del motor de diésel por eso es que nosotros estamos revisando todo esto que es lo que estamos viendo aquí nosotros estamos viendo lo que se llama un ciclo térmico porque tenemos una temperatura inicial y una temperatura final durante la cual se cumplen varios procesos de equilibrio térmico ¿verdad? cada vez que va subiendo la temperatura va habiendo un equilibrio térmico hasta el momento donde se llega a un ciclo donde se llega a un máximo y después esa temperatura baja y después vuelve a subir a eso se le conoce como proceso o diagrama térmico ¿verdad? entonces esto nosotros lo podemos ver a través de estos datos aquí estamos hablando ya de los datos ya hablando de la parte teórica pero aplicado directamente en el motor así que no estamos tratando de verlo de una manera de la brujería de la magia negra sino lo que es exactamente cómo funciona y por qué se toman esos datos vamos a dejarlo por lo menos a unos 90 grados sería lo interesante de probar de ver para mí si usted como técnico o mecánico no maneja esto pues está trabajando a medio está trabajando a medio porque aquí es donde usted verdaderamente va a saber exactamente por qué se hacen estas mediciones ¿verdad? por qué se hacen estas mediciones vamos a hablar después de la presión que es lo que vamos a ver a través del sensor MAP y la otra presión que estamos viendo que es la presión atmosférica muy interesante eso vamos a dejarlo ahí por lo menos en 2000 creo que ya la temperatura de estos motores no suben mucho estos motores de diésel acelerémoslo a 3000 por favor nos gustaría saber de dónde nos ven a toda la gente que esté en Facebook les agradecemos que se suscriban a nuestro canal de YouTube La Casa del Sensor Nicaragua queremos crecer la comunidad somos ya 23.000 miembros vamos buscando los 24.000 pero queremos subir ¿verdad? de cantidad de personas suscriptores en nuestro canal de YouTube para irles dando este tipo de información muy importante pero que al mismo tiempo está llena de mucha teoría y práctica es importante que nosotros podamos definir los funcionamientos del vehículo no solamente se llama poner un escáner y ya cualquiera que tiene un escáner ya puede comenzar a hacer diagnóstico yo pienso que es importante que se vayan preparando todos y también como clientes también ir sabiendo cómo funcionan las cosas vamos a dejarlo ahí por el momento ok dejémoslo ahí por el momento por favor está bien vamos a dejarlo ahí en 83 grados como les había dicho estos motores no son motores que alcanzan mucha temperatura aquí podemos ver la presión absoluta que es la presión absoluta bueno la presión absoluta va a ser la suma de la presión barométrica de la presión manométrica perdón y la presión atmosférica esto se refiere a que en el momento donde estamos nosotros con referencia a la actitud que tenemos aquí con al nivel del mar hay una presión sobre el múltiple de admisión que está ejercida por la atmósfera esa presión va a ser el equivalente a 14.7 PSI o 101 kilopascales esa presión es una presión que se toma como punto de referencia entonces lo que mide el MAP es una presión manométrica ya más la presión atmosférica que se genera en el múltiple en este caso no como los motores de gasolina que van a medir un vacío que la presión del vacío ya sería digamos un diferencial entre la presión absoluta y la generación de vacío a través de la succión de los pistones en la etapa de o en el tiempo de admisión cuando el aire que está en el múltiple de admisión pasa a la recámara y ese espacio queda vacío a veces se le conoce como vacío verdad entonces aquí vamos a hablar también de nuestro amigo Torricelli verdad que fue el que comenzó a trabajar en este en este campo diciéndole que también la medida que podemos ver nosotros es un un Tor va a ser igual a una atmósfera verdad que ya vimos ya vimos los valores entonces que es lo que pasa en el diésel cuando aceleramos el vehículo eh tiene un turbo en este caso este vehículo tiene un turbo un motor 2kd que va a generar una sobre presión o sea que va a generar una presión sobre la atmósfera entonces nosotros podemos ver aquí la presión atmosférica ahí dice presión atmosférica 100kpa 100kpa o sea esa es la presión que nos rodea nosotros ahorita donde estamos este sensor donde está interno en la computadora esta es la presión absoluta que está en el múltiple vamos a hacer una aceleración a 2000 revoluciones y vamos a ver como sube la presión en el múltiple aceleremos a 2000 revoluciones por favor ahí vemos como va subiendo la presión vamos a acelerarlo ahora a 3000 revoluciones aceleremos a 3000 revoluciones ahí estamos acelerando a 3000 revoluciones y vemos nosotros como sube la presión en el colector esta presión está por encima de la atmósfera la atmósfera siempre no hay ningún cambio porque nosotros nos mantenemos en el punto en el que estamos y esto refleja el peso del aire o el peso de la atmósfera sobre el punto de la toma de muestra que es en la computadora esto que está aquí refleja que se está creando una sobrepresión por la alimentación del turbo porque por eso se le llama sobrealimentador sobre el colector exactamente donde se está midiendo vamos a subirla a 3500 suba la 3500 por favor 3500 y ustedes pueden ver ahí como va subiendo verdad la presión la temperatura del aire de admisión es muy importante porque estos son los datos que nosotros necesitamos por lo menos la computadora saber para entender como va a estar el cambio de temperatura o el equilibrio térmico entre las masas que están entrando verdad acuérdense que ahí va aire el aire contiene oxígeno y la temperatura me va a decir a mí si el la la parte donde se va a ver el traspaso de energía verdad el traspaso de temperatura entre las moléculas cómo se va a estar comportando eso dentro de la recámara para que así se pueda vaporizar el combustible a través de los inyectores vemos nosotros la presión sube aquí tenemos 51.000 kPa esta es la presión de múltiple de admisión y estamos hablando de que esta presión se genera para que pueda haber una interacción entre lo que es la parte de el este gasoil que es el combustible de diésel verdad ese es su nombre gasoil para que al momento de entrar en la recámara que está está siendo comprimida por el aire que está entrando ahí el pistón al subir está creando verdad una una superficie de control que se va a mantener a una temperatura constante y a una presión constante al nosotros inyectar ahí diésel altamente vaporizado exactamente a la presión que tenemos ahí 51.000 kPa vamos a tener una reacción de este intercambio de energía que se va a se va a transformar en trabajo entonces el trabajo va a hacer que el pistón vaya hacia abajo con la fuerza de lo que nosotros conocemos como par motor o torque verdad que va a ser el resultado de las magnitudes físicas que nosotros conocemos como Newton metro verdad que es el el esfuerzo que se va a tomar en empujar ese pistón hacia abajo veémoslo ahí por favor muy importante muy importante estos temas señores porque esto ya lo estamos viendo desde el punto de vista teórico técnico pero también técnico aplicado aquí podemos ver las micro inyecciones verdad la temperatura piloto siempre va a ser la 1 va a ser igual a 0 y aquí tenemos el ángulo de cigüeñal a lo que nos toca ver ahora aquí va a ser el valor de la inyección que se va a estar calculando en milímetros cúbicos por stroke que significa stroke la carrera la carrera que hay dentro del cilindro y esto se calcula en base a las este pongámoslo así lo que va a ocurrir cada vez que se abre el inyector va a ocurrir un desbalance de presión en el riel que está siendo medido a través del sensor el FRP el sensor del fuel rate pressure que va a indicar a la computadora exactamente cuánto ese balance y la computadora puede saber entonces cuánto más o menos está inyectando los valores que se van a ver siempre van a ser cerca de 0 esos son los valores ideales y aquí tenemos nosotros 6.5 milímetros cúbicos por stroke tenemos una entrega este baja pues podríamos tener ahí algún problemita con las boquitas pero acuérdense que este vehículo ya tiene 200 y pico mil de kilómetros y pues hay que hacer algún trabajo aquí vemos la temperatura del combustible no puede sobrepasar los 80 grados porque esa es la temperatura que se aplica al diésel API bajo la norma API donde el índice de cetano que va a ocurrir en lo que es la parte del combustible va a estar óptimo si sube de esa temperatura ya vamos a tener problemas entonces por eso es bueno también estar aditivando para subir el índice de cetano que es la calidad del combustible de diésel lo que es aquí el target de la bomba de SCV está dentro de los valores normales y la presión se mira bastante bien que es lo que vamos a estar haciendo en este vehículo un mantenimiento al sistema de inyección electrónica una limpieza de tanque una limpieza de los inyectores cambio de boquillas cambio de kit de tiempo cambio de filtros vamos a hacer un mantenimiento al turbo vamos a estar haciendo cambios de fluidos vamos a hacer un cambio de fluidos también en cajas diferenciales y este vamos a estar cambiando todo lo que son arandelas de retorno y arandelas de fuego con una revisión también a los asientos de los inyectores si usted necesita un servicio de este tipo verdad que ya se acerque más a algo profesional en lo que tiene que ver con la análisis de datos y lo que tiene que ver ya con lo que es la parte de inyección puede visitarnos y a todos nuestros amigos los invitamos verdad a estudiar un poco lo que son las partes técnicas y teóricas de los motores diésel para que puedan brindar un buen servicio a todos los clientes verdad y así nosotros como gremio pues ir creciendo ya en nuestra calidad gracias a todos los que nos ven que el señor les bendiga y hasta la próxima